Si quieres celebrar lo mejor de nuestras tradiciones, tienes que hacerlo a través de Arroba Diplomatico Rom El mejor rom venezolano en el mundo, el más premiado Y con la mejor distribución en más de 100 países en todo el planeta Así que no te confundas, celebra, brinda Y sobre todo síguenos en nuestras redes Arroba Diplomatico Rom Y recuerda, Diplomático, el corazón del rom La droga la presentan ahora muy social, muy permisiva La marihuana, la marihuana es O sea, como no la vimos antes O sea, la marihuana la presentan hoy como, o sea, es nuestra razón de ser Tú naciste para fumar marihuana Como no lo vimos antes, como no lo vimos antes esto Venir, o sea, yo me acuerdo cuando era chiquito, la marihuana era, o sea, pecado Yo, Harry, esta gente te decía, mira María Belén se besó con ese muchacho que fumó marihuana Se le mete por la boca Esa droga se transita y va, mira, María Belén va a quedar loca Y tú no, ya veías a María Belén como Mira, me dijo que no me juntara contigo Porque parece que te drogaron por la boca Ese muchacho fumó marihuana, eso te va a meter en el cerebro y te va a volver loca Ahora la marihuana, todo, marihuana para todo Marihuana en un guento, marihuana para los codos por si los tienes raspados Marihuana para el pelo que te crece Marihuana para la ansiedad, marihuana para la risa Marihuana para todo, para cocinar marihuana Marihuana, todo, todo para el sexo, marihuana Te pones en el muñeco todo lo que es la cabecita del huevo Marihuana Y el muñeco, uuuh ¿Cómo no nos dimos cuenta antes de eso? La marihuana era realmente nuestra gran salvación Usted va a votar en las elecciones Y vota correcto, marihuana full A tope, marihuana es una solución de vida Yo digo, Dios mío Claro, porque ahora la gente fuma marihuana Antes para fumar marihuana Eso era un peo Eso era un tema La gente tenía que comprar un rolling paper Que en Venezuela se enredaba a la gente la lengua Para decir rolling paper Entonces a veces decían La bolsita esa, la marrón Rolling paper que es una vaina que traía de los Estados Unidos Entonces una gente Porque claro, ya cuando uno crece uno empezaba a ver Ah, mira, fuman así Entonces sacaban un rolling paper Traían la maría Porque los marihuaneros nunca le dicen marihuana Sino maría o ganja Entonces traían la ganja Le quitaban las pepas Era como montacaraota O sea, había que quitarle las pepas malas O sea, era una cocina Entonces le quitaban las pepas Las pepas, las pepas Quedaba la hierba Entonces la hierba Las mechaban Y entonces después Entonces enrolar Enrolar era hacer el tabaco Entonces la vaina era Ah, ah, ah Eh, ñiqui 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 Y aquello que daba como una aguja Te decían Quedó aguja Y prendía Entonces buscaba yesquero ¿Quién tiene yesquero? ¿Quién tiene yesquero? ¿Quién tiene yesquero? Ajá, tú ¿Eh? Eh, eh Y empezaba Y empezaba esa gente A volar Era un té Había que esconderse Por el olor del humo Había Eso huele mucho Había que esconderse La gente se escondía La gente Quería vivir la experiencia Se reunían cuatro y cinco Con una cocosita pequeña Y no alcanzaba Pasa, pasa Y lo otro No, no No jales tanto que la cava Y lo otro Era un tema fumar Ahora no Ahora tú compras El aceite Con THC Yo me acepto ese peo No porque fume Porque si no es que Marico O sea, tú nada más Convivir sabes ya aquí Un aceite Y te lo metes en una vaina Como un pitillo Que tiene a la autoresidad Entonces tú te pones Y empezás Tú estás Tú puedes estar en un cine Un toque Entonces estás como Siempre estás como En un mood De No me importa nada No hay presidente No me importa No tengo carro No me importa No me importa No me cogen Tampoco me importa No tengo trabajo No me importa No me importa Parece que los mares Van a crecer No me importa Que me lleve el mar con él O sea Me muerde un perro No me importa No me importa Porque el perro Forma parte de la naturaleza O sea Y a mí que me vengan Con huevonada Yo Como Uno creció en una ciudad Una ciudad Ciudad Entonces Estaba No, tú no tenías Sus amigos marihuaneros Que uno los defendía Alante la mamá de uno Porque mi mamá era Pero qué Mi mamá decía Mira George Harry George Harry Ven acá Y uno mamá Delante de los amigos No, mamá Ven acá Ven acá Que voy a empezar A pegar gritos Ven acá Sí mamá Ese muchacho es marihuanero No mamá Él es muy buena persona Marihuanera Te estoy diciendo George Harry Tú eres Soy pendeja O que es la verga Marihuanera Te estoy diciendo Mira George Harry Yo te voy a decir Una vaina Si yo te llego Oler A marihuana La coñaza Que te meto George Harry Se me va a olvidar Que eres mi hijo Y te voy a dar Coñazo pa'lante George Harry Mamá No Dios no lo quiera No se me ocurriría Nunca Porque ya sé Me fundó el cerebro Y los amigos de uno Que sí fumaron Y fumaron Y fumaron Yo tenía muchos amigos Fumones Como todos pues Porque eso era una cosa Que ocurría Con la juventud Yo me acuerdo Que los amigos de unos fumones Al pasar de los años Porque es una cosa Que uno ve al transitar De la vida Hoy son gente Que tú le dices Mira que van a cortar la luz Marico Si van a cortar la luz Es que yo tengo que vivir Esa experiencia Yo no puedo Con la marihuana Marico No puedo Porque yo soy Yo tengo un cohete en el culo O sea yo Una diligencia Que ya va Que un trapito Que se ensució Hasta la basura Vamos Que viene una visita Hay que hacer un show Hay que irnos de viaje Hay que hacer un depósito O sea Yo no puedo Yo no puedo Que me digan Mira Johar Parece que entraron A robar tu casa Marico O sea Si robaron mi casa Marico Es que O sea El universo Me está dando un mensaje Dame tiempo Para entender el mensaje Y veo que hago Y uno Ah bueno No te vayan a coger Si me cogen Me cogen Y ya No pondré Ningún tipo de Interferencia Marico no puedo No puedo Yo lo respeto Que a quien que fume Lo que se le salga El forro Pero eso es lo que yo pienso No puedo Yo no puedo Yo estoy siempre Haciendo un depósito Bueno Una transacción Una llamada Que nos vamos Para Europa Que tenemos una gira Que vamos para allá Que no No puedo Yo no puedo O sea Tú montame en un show Buenas noches No puedo Me muero muerto O sea Buenas noches ¿Dónde está el público? No puedo No puedo No puedo Yo tengo Yo conozco comediantes Hay gente que fuma Y claro Son gente más como Y esa risa ¿De dónde vino? Me estoy acordando De un chiste Que eché hace rato Ah no Vale No Se perdió Se perdió Entre las cositas Mira Mira Fumar marihuana ¿Para qué sirve? Por ejemplo Si tú vas montado En este avión Ponme por favor El motor de un avión De Southwest Que parece que Perdió un fuego Mírame esta belleza Ponme el video Por favor Claudio Mira esto Mírame este Este miedo Esto ocurrió Se incendió Después de despegar En Houston No pasó nada Todos están bien Pero si te da Un poquito de caga Si sientes un poquito La muerte cerca Tu abuela muerta La ve en el pasillo Del avión Todo eso pasa Todo eso pasa Aterrizaron Perfecto Mira Claro Obviamente Eso porque No es un avión Venezolano Dios no lo quiera Pero los aviones Venezolanos Si llegara a pasar eso Ahí no se amarga Mi amor Mira que yo vi En Santa Barbara Un tornillo Que salió En el vuelo Te lo juro Salió En un avión nuestro Se abrió un tornillo Señorita Y el tornillo Al lado Como me Voy Señorita Mire Dios me dijo Tranque la ventanilla No se amargue Estamos volando No se amargue No mi amor No nosotros No nos amargaríamos Nunca 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 Entre Entre las otras noticias Que tengo Mira Yo recibo muchos audios Muchos 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 audios Tengo dos audios Hoy que son Son de lujo Muchachos Les traje Porque no me aguanté Traje dos audios Porque a veces Recopilo A veces digo Vamos a lanzado Tengo una madre Que mandó un audio De saludo A su 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 Tiene tres Pero le mandó Un saludo Primero a un hijo Se ve que es el mayor Y después tengo otro De condominio Vamos primero Al de la madre Porque tengo Una necesidad De mostrarles Ese audio Es muy bueno Entonces quiero Que disfruten Primero de este audio Para poder conversarlo Ponme el de la mamá Por favor Buenos días Dios te bendiga Y te cuide Acuérdate Que tiene madre Como a tu madre Que amanecía Recha hoy Amanecía Estaba en peligro día No es que cuando yo me muera Te pongas A pegar grito Y amanequé Para que me entierres No me den un Como a tu madre Ya que mamá huevo Aunque ya llámame Una vez al día Todos estos tres Me tienen hostinaz Una madre Habló una madre Dios te bendiga Coño de tu madre Habló Una madre Que increíble O sea ¿Te imaginas Una madre gringa Diciendo eso Jamás Oh Hello darling No No Ay No te he oído Hace mucho tiempo Nosotros Tu madre Chico Llámame Cuando esté muerta Eso siempre Siempre la manipulación Cuando esté muerta No me lloren Eso es fijo Eso es fijo Eso es una madre hispana Eso es una madre Eso es Cuando esté muerta No me lloren Eso era 105 años Mamá 105 años No me pienso morir Así que no vendan nada Y tengo por supuesto Un audio De un condominio Este es maravilloso Este es un condominio Donde una de las Es que a mí me encanta Que tengan Los grupos de whatsapp Esto debería también Tener aquí en Estados Unidos Grupos de whatsapp De condominio Porque no sabe Quién coño vive ahí En Venezuela Todo el mundo tiene Grupos de whatsapp De condominio Entonces se dicen de todo Una vecina Le pregunta A otra vecina Que a dónde va Porque no se conocían Sabes que allá en Venezuela Tenemos una reja Una primera llave Una segunda reja La llave para el ascensor El ascensor hay que marcarlo Todo es una llave Y una reja Y una vaina La mujer entró Y le pregunta a la vecina ¿Usted para dónde va? Bueno Y esa pregunta Desató Una guerra Intercomunal Que pues disparó En la consecuencia De este audio Vamos a oírlo Y luego lo planteamos Por favor ponme el audio Buenas tardes vecinos Le habla Para los que me conocen Del apartamento 504 Me comunico por acá Por este medio ¿Verdad? Porque No sé Ni me importa además De qué piso Es la propietaria ¿Verdad? Pero Lo voy a decir por acá La señora Venía entrando Yo en mi vida La he visto No sé en qué departamento Viva ni me importa Venía entrando al edificio Y yo le pregunté De buena manera ¿Verdad? Este Que a dónde se dirigía Ella me ignoró Luego le vuelvo a preguntar Porque ella siguió caminando Le digo Disculpa Chica ¿Para dónde vas? Y me dice Eso no es problema tuyo Este Si tú no sabes quién soy yo No te metas Porque tú no me conoces Mi respuesta fue Justamente como yo no la conozco Y yo no sé quién es usted Le estoy preguntando ¿Para dónde usted va? Entonces La señora Tuvo la osadía De mandarme a lavarme el culo Pues déjeme decirle señora Que no me pude lavar el culo hoy Porque cuando llegó el agua en mi casa Yo no estaba No me pude lavar el culo Más sin embargo El culo te lo vas a ir a lavar tú Porque eres rol y tranco De mamá hueva Y así como te lo dije allá abajo Que te vas a mamar una parcela de huevo Porque eres rol y tranco De mamá hueva Te voy a decir Aquí en el grupo Y delante de todo el mundo Así bien ordinar Y bien marginal Porque sí Cuando se me sale la clase Que molesta Soy la más marginal del planeta tierra Te vas a mamar Una parcela de huevo Rol y tranco De mamá hueva ¿Verdad? Y la que se vaya a lavar ese culo Eres tú No yo Porque no me da la puta gana Así de simple Y así de sencillo A los propietarios Que les moleste Que otros propietarios Pregunten Hacia dónde van Les aconsejo Que digan de buena manera Para qué piso van Porque no todos sabemos Quienes viven en el edificio Porque la educación Entra en casa Y yo creo que en esa casa No hay educación Porque la señora lo demostró O por lo menos Ella no tiene Feliz tarde ¡Qué grande! La educación Entra en casa Anda, lavate ese culo Chica Anda, lavate ese culo Rol y tranco Mamá hueva ¿Qué pasó? La perdió La perdió O sea Empezaron muy a educar Mire, voy a hacerle Una cosa Yo no puedo Yo no puedo O sea Yo digo ¿Cómo uno Se puede deprimir En un país Donde pasan estas cosas? No hay tiempo Para deprimirse A ti te entra un llantico Y empieza Te llega ese audio Y te hizo el día Yo Siendo vecino En ese edificio Le pongo leña Al fuego Mando Mira La del 504 Yo también soy tu vecino Y estoy de acuerdo Contigo Eso es una Trevia Una falta de respeto Y cuando la vea También la voy a mandar Lavarse ese culo Además fíjate Tú que a mí me encantan Los insultos nuestros Que son además Participativos Y son insultos Que invitan al otro A arsearse A mí me encanta Eso no pasa En ningún país del mundo En ningún país del mundo Te invitan a lavarte nada La gente te manda A mamar La gente te manda Al coño Pero nunca te dice Vaya a lavarse ese culo Nunca Que al final es un insulto Progresista Siempre adelante Siempre un paso Al frente Siempre algo positivo Para la sociedad Y para ti mismo Siempre una invitación A mejor A ser un mejor ser humano Este audio Este es una joya Porque esto Esto habla de nosotros Quienes somos nosotros Como somos Y de que manera Nos comunicamos Esta valla no pasa en ningún Yo nunca he oído esto Esto nunca ha pasado Esto es único Esto es realmente único Y yo cada vez Que pongo un audio de esto A mí me da Yo extraño Esta parte Es la que yo extraño De allá Cuando me dicen Harry tú no extrañas El Ávila Los audios Extrañaría yo Pues yo vivo En una torre De 36 pisos En Brickell Que ahí no hay audios Ahí hay un correo Que dice Dear resident Oh Que la de ella No hay el No hay la Se agarraron dos Por los pelos Muchachos Mantengan la calma No Por ejemplo La de arriba mío Me hace ruido horrible Y yo quisiera tocar La puerta Pero me dijo Yo fui a seguridad Mira la de arriba Me lleva loco No, no El protocolo es Que usted mande La que es aquí Y nosotros Pero yo los acompaño No, no, no Podría ir En Venezuela Tú te presentas Con el seguridad Mira loca ¿Qué pasa ¿Qué pasa a ti chica? Ábreme la reja Que voy con todo Aquí no Aquí no Aquí no Jamás Aquí no hay reja No existe la multilog No hay Además aquí Las llaves tienen Hasta los edificios Tienen tu propia llave De la casa Nosotros seríamos incapaces De entregar la llave Al señor Luis El señor de la caseta Jamás Va y nos coge Olvídate Bueno muchachos Ustedes saben que yo Todos los jueves Tengo invitados Muy especiales Al show En mi país Dicen que cualquier evento Sin tequeño Es un fracaso Y como yo quiero Que tú triunfes en la vida Te recomiendo Todos los productos De nuestra gente De arroba Tequemochi US Mira tú Jumboqueños ¿Te acuerdas del tequeñón? Full queso La locura total Y también traemos ahora Las arepas extra finas Las super delgaditas Se llaman Thin Arepas What are you talking about? Así que para que Disfrutes de nuestros productos Entra a nuestra página web Ya www.tequemochi.com Distribución nacional De los Estados Unidos Y recuerda Si tienes un evento Una fiesta Un desayuno Un almuerzo Una boda Un velorio Un entierro Lo que tú quieras Arroba Tequemochi US Para que triunfes